Dime qué caro te llamas, dime cuál es su color, dime cuánto te apellidas, dime cuál es tu mansión. Chica materialista, te equivocaste hoy artista, debiste de ser un poco más lista. Quisiste engañarme con tu estilo de coqueta, y seducirme con tu esencia de perfume de violeta. Teniendo a los hombres hoy comiendo de tu mano, te gusta divertirte transformarlos en esclavos. Luchegabana a la mañana con Chanel y joyas cara, viviendo ya en el barrio pero con pantalla plana. A esta mujer anfía le gusta salir de noche, jugar con seducción pa' de quien le paga el desporche. No tiene sentimientos, mucho menos gratitud, se llenan los bolsillos de calentes como tú. Hay que tener cuidado cuando invitas a la reina, pues todo lo consigue y no tiene que abrir las piernas. Exuberante actriz, de conveniencia emperatriz, con carita de guentís cuando mucho no es de pis. Dime, ¿qué carro te llamas? Dime, ¿cuál es su color? Dime, ¿cuántos te apelidas? Dime, ¿cuál es tu mansión? Dime, ¿qué es lo que tú tienes? Dime, ¿cuánto ganas hoy? Dime, si eres muy rico y dime, si te busco yo. Eres tú esta chica que hipnotiza en los vlogs, materializa con sus baños de licor. Eres tú esta chica que en la playa toma el sol, materializa sin conocer el calor. Si te luce fresca, ropa de etiqueta, mante de las joyas, ella prefiere violeta. Pide la botella de whisky, se hace la difícil, pero si se prende hasta te embarra con su lipstick. No le importa el interior, solo quiere ver acción, le fascina escuchar como suena ese motor. Carro del año estacionándose en la casa del millón, pero no le quedes mal porque saca el celular. ¿Cuál es el siguiente con dinero que gastar? ¿Qué tal si te sigo el juego, invento lo que quieras que de toda la paz? Soy el dueño, checa mi cartera convenciera, tus ojos me lo dictan, tu mejor disfrace es tu sonrisa. No aparto ni una cita, que billetes ya no hay para darte tus caricias. Dime, ¿qué carro te llamas? Dime, ¿cuál es su color? Dime, ¿cuánto te pedidas? Dime, ¿cuál es tu mansión? Dime, ¿qué es lo que tú tienes? Dime, ¿cuánto ganas hoy? Dime, si eres muy rico y dime, si te gusto yo. Ella escoge siempre carro deportivo, con capote mucho brillo, casi siempre escoge Mustang para arriba. Nunca boches otra envía, porque dice que el tercero se la estina. La verdad, soy en la esquina, marcando el celular de otro tipo pa' que lleguen camionetas finas. Ya lo dice el juez, sé que hey, tinta fina. Ponte listo cuando saque la sonrisa, punta alerta cuando sepa que se espisa. Ponte firme porque viene y te notiza. Tiene colección de mil zapatos, mil vestidos, relojes celulares y mil CD repetidos. Todo son hoy obra del aporte masculino, por no decir pendejos que pagaron siempre el vino. Eres tu mujer bonita, eres tu mujer letal, quieres botella el viernes en mandala o en surprise. Antes de conocerla tomabas tequila o ron, ahora no te alcanzas pa' corona con limón. Antes hoy tú viajabas en la Lima o en avión, ahora yo te veo seguido en la parada de la camión. Ponte listo, pues ente lista, la chica materialista. Desprime lo que quieres, dime lo que tienes, cuentas cuántos cienes tiene y si te convienes te detiene. Ella es tu nene, todos por ti deben, beben, tienen ilusiones, pero ellos no comprenden que careces de emociones. Súbete y platicas de tu mundo ficticio, donde cambiar besos por besos es tu oficio. Niña artificial, llenas de tu agenda pero sientes soledad. ¿Qué más da? Si la dama busca fantasear, llévala a pasear, pero ten cuidado que te eleva con su labia personal. Allí, JL, viceversu, en el beat, psychodelic bitch. Adilene.